Mi nombre es Cristian Callirgos, venimos de Lima junto con Amisys, una compañera del trabajo y en realidad nos pareció no bonito sino alucinante toda la experiencia que hemos vivido acá en Machu Picchu. Bueno, en realidad parte de todo lo que hemos venido viendo llevamos cuatro días conociendo Cusco y sí, para que todo ha estado muy bueno. En realidad nos ha sorprendido, a mí particularmente me ha sorprendido todo lo que he encontrado aquí, como le comentaba a Cristian y me he pasado todo el camino comentándole que me siento como si estuviera en la película de los avatars, igualito, solo que le falta explotar nada más a las montañas, pero sí es sumamente alucinante y es muy muy bonito y no me puedo quejar, la coordinación de la agencia en realidad no esperaba más, pero sí, o sea, gracias a ellos o gracias a ustedes en este caso hemos tenido una experiencia muy bonita. Muchas gracias.